¿Qué manera de tener, de qué manera? ¿Qué manera de tener, de qué manera? ¿Dónde podremos tarde, si no es tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podremos tarde, si no es tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura, vera caística Tu voluntad te acaba por verla ¿Qué manera de quererte, de qué manera? 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 Soñar, no te podré soñar si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran. No te podré soñar si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran. Estrellas que se escavan de tu rojo, con la mirada que verán y las enteran. ¡Qué manera de querer, qué manera! 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 No te podré soñar si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran. No te podré soñar si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran. No te podré soñar si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran. ¡Qué manera de querer, qué manera! ¡Qué manera de querer, qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera de querer, qué manera! ¡Qué manera de querer, qué manera! ¡Qué manera de querer, qué manera! No te podré vivir, si no en tu sexo, tu sexo, tu sexo, febril delirio. No te podré vivir, si no en tu sexo, tu sexo, febril delirio. El sexo fue un delirio Olía que incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¡Qué manera de querer, qué manera de querer! ¡Arriba! ¡Qué manera! Oye, el pie ahí debajo ¡Vamos, pues tú! ¡Eso! ¡Alá para la piel! ¡Arriba! ¡Alá para la piel! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Con el bote! ¡Con el bote! ¡Con el sabor! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí me va! ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Eso!